Chitón 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 La ausencia, yo capaz de podré olvidar Soy de San Dulce, bonita aldea Soy del pueblo que gana en las regatas con las raideras Soy de San Dulce, bonita aldea Soy del pueblo que gana en las regatas con las raideras Que favor, favor, castigo, 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 rababón de proa pompa Que favor, favor, castigo, 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 rababón de proa pompa Si tú eres el mar, que yo soy la arena que ya No voy sola que la madre lleva Y tienes el mal, que yo soy la reina aquella, no voy sola que la madre lleva Y le daba, y le daba, y le daba, unos palos que la consolaban Y le daba, y le daba, y le dio, unos palos que la consoló Y le daba, y le daba, y le daba, unos palos que la consolaban Y le daba, y le daba, y le dio, unos palos que la consoló ¡Gracias! Música Música Somos más faminos, ya que hemos llegado Vamos a contarle dónde hemos estado Fuimos a París, por primera vez, ya es de la guitarra, le tengo frances Y cuando fuimos a Filipina, nos regalaron siempre la tira Y cuando estamos, a Nueva York, nos dio todos los duros el gobernador ¡Gracias! Música 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 Música